¡Vamos! ¡Roll! Masayoshi Song ha hecho su fortuna de aproximadamente 25 mil millones de dólares apostando fuerte en empresas de tecnología, energía y finanzas. Su vida ha estado plagada de grandes aciertos, pero también de fracasos, que hoy día lo han llevado a ser la persona número 68 más rica del mundo. Masayoshi Song nació en Japón siendo hijo de una familia de comerciantes japoneses con ascendencia coreana y a la edad de 16 años, en 1973, fue cuando participó en un programa de intercambio estudiantil que lo llevó a Estados Unidos y quedó tan prendado del país que el año siguiente se marchó para estudiar economía y ciencias de la computación. A pesar de la oposición inicial de sus padres, lograría convencerles y se estableció en San Francisco con la ayuda de algunos familiares. Durante un tiempo permaneció en la Universidad Holy Names de Oakland, hasta que en 1977 pudo matricularse en la Universidad de California en Berkeley para completar el grado en Economía. Como un dato interesante, es que a la edad de 19 años y todavía siendo estudiante, se involucró en varios negocios para costearse la carrera, y dado que tenía poco tiempo para trabajar y ganar dinero, tomó la idea de inventar algo. Fue en una de esas cuando creó el primer diccionario digital que pudo vender a Sharp en 1.7 millones de dólares, después de tan lucrativo negocio, hizo un proyecto de videojuegos que también logró vender en 1.5 millones de dólares, y todo esto en un lapso de 18 meses. Un punto a destacar es que él menciona que logró realizar estos dos proyectos sin la necesidad de levantar dinero. Sus inicios como inversionista. Al terminar sus estudios, regresó a Japón como le había prometido a su madre, y fue en 1981 cuando fundó SoftBank, una empresa dedicada a la distribución de software, que en aquellos años escaseaba. Algunos de sus primeros clientes fueron Hudson Soft, en el área de videojuegos, y Yoshin Denki, una empresa de electrónica de consumo. Pero su idea no se quedó ahí, sino que evolucionó para ser una compañía que invertiría en empresas de tecnología. A comienzos de la década de los 90, SoftBank ya era un conglomerado con intereses en empresas tecnológicas y de servicios financieros. No obstante, el punto de inflexión fue la entrada en el mercado emergente de internet, con inversiones agresivas a través del SoftBank Technology Ventures, STV. La más exitosa en ese momento fue el portal web Yahoo Japón en 1996, a través del cual se convertiría en máximo accionista de la matriz estadounidense. En ese entonces, la revista Forbes estima que STV invirtió más de 230 millones de dólares en 55 empresas digitales de la época, entre ellas Geocities, Webband, Anceta D.Net, así como una participación inicial en el portal web chino Alibaba, inversión que le resultó altamente rentable. De hecho, Masayoshi menciona que cuando conoció a Jack Ma, el fundador de Alibaba, este no tenía plan de negocios, no había ingresos y solo tenía 35 empleados, pero que fue su mirada la que le dijo que este emprendedor tenía lo que se necesitaba. Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas, ya que al reventar la crisis de la burbuja.com en el año 2000, el valor de las acciones de SoftBank cayó 77% en el mercado accionario, y por eso Masayoshi se vio obligado a reformular su estrategia al sector de las telecomunicaciones. Por un lado, en 2001, puso en marcha Yahoo Broadband para la venta de internet de banda ancha, y pudo ampliar el servicio a nivel nacional mediante la estructura de Japan Telecom. Por otro lado, en 2006 llegó un acuerdo con Vodafone para hacerse con su filial nipona, y reconvertirla en SoftBank Mobile que conquistó el primer puesto en el mercado nipón gracias a sus ofertas y a la venta exclusiva del iPhone. Tengo que hacer notar que Masayoshi es considerado como el inversionista que tiene el récord mundial de pérdida de una fortuna personal, y que en su momento tuvo una pérdida de 70 mil millones de dólares, y fue precisamente en la burbuja.com. Dice que en ese momento su fortuna aumentaba en 10 mil millones por día, y que por 3 días fue más rico que Bill Gates. Pero que 6 meses después, el precio de sus acciones cayó 99% y que estuvo a nada de quebrar, pero que de alguna manera pudo sobrevivir y regresar. En este punto, quiero mencionar que Masayoshi se dice admirador del trabajo de Steve Jobs, al que considera el Leonardo da Vinci de la tecnología. Y es que cuando Apple buscaba entrar en el negocio de telefonía en Japón, Masayoshi alzó la mano y fue a visitar a Steve Jobs, y dice que le presentó su idea de teléfono celular en un dibujo, que era el iPod con una pantalla de teléfono, y que Steve Jobs se rió y le dijo que no necesitaba su bosquejo, ya que él tenía su propio diseño. Y que acto seguido, Masayoshi le dijo que quería entrar en Japón, siendo el carrier de Apple, y que si se lo permitía. A lo que Steve Jobs le dijo que no hacían esos arreglos con nadie, pero que como él había venido a este Estados Unidos y había sido el primero en pedirlo, se lo iba a dar. Posteriormente Masa compraría Vodafone Japón en 20 mil millones de dólares para convertirse en el distribuidor exclusivo de Apple. Regresando al tema de las inversiones, por medio de SoftBank en 2013, se confirmó la compra de la estadounidense Sprint Corporation, y en 2016, se gastó 29 mil millones en la multinacional de semiconductores ARM. ¿En qué más ha invertido SoftBank? Por medio de su fondo, se sabe que ha invertido en Qualcomm, Foxconn, y que ha invertido en más de 100 empresas, incluida la empresa de viajes compartidos Grab, el líder de comercio electrónico coreano Co-Pan, y Payteam de la India. En Latinoamérica ha invertido en Rappi, en Kavak, en Quinto Andar, en Bitso, en Clip, entre otras. Todas estas incursiones por medio de dos fondos destinados al mercado latinoamericano, que alcanzan los 8 mil millones de dólares. Por otro lado, también ha tenido reveses importantes, siendo uno de ellos su apuesta en la empresa WeWork, donde invirtió 17 mil millones de dólares, y que no han podido recuperar. Si bien usted debe saber que en su momento, WeWork apuntaba a tener un gran debut en bolsa, y que su valuación llegó a niveles inimaginables, para luego caerse de manera estripitosa. A palabras del propio Masayoshi, ha estado muchas veces al borde del abismo y quebrar, dado el tamaño de sus inversiones. Su visión, Masayoshi recae en un concepto llamado Singularity, donde predice que las máquinas sobrepasarán la inteligencia humana, y que esto se producirá en el año 2047. Este legendario inversionista, espera que un solo chip de computadora, tenga un coeficiente intelectual equivalente a 10 mil en ese momento. Y eso es mucho más de lo que tiene la persona más inteligente del mundo, que es de aproximadamente 200. Él dice que lejos de espantarnos y tener miedo, debemos pensar en que esa superinteligencia debe ser considerada una aliada, y no una enemiga. Él cree que si esa superinteligencia se lleva a los robots, estaremos hablando de que estos podrían volar, nadar, correr, podrían ser gigantes o diminutos, y que todo esto cambiará nuestro estilo de vida y el de la humanidad. ¿Usted se lo imagina? Mándame tus comentarios a mis redes, recuerda que me puedes encontrar bajo de Medina Mau. Y ya para cerrar mis humildes comentarios, 1. La importancia del ecosistema. Masayoshi pudo encauzar sus habilidades en un entorno que alienta el espíritu emprendedor, y es imprescindible seguirlo creando, sobre todo en países como el nuestro, o correremos el riesgo de seguirnos retrasando para ser desplazados en un mundo altamente competitivo y tecnificado. 2. Grandes beneficios conllevan grandes riesgos. Todos los emprendimientos de este inversionista conllevan riesgo. Al momento de invertir en modelo de negocios innovadores basados en tecnología, va implícito el fracaso. De ahí la importancia de conocer, de diversificar, y de entender que no se puede ganar sin tomar decisiones valientes. 3. A pesar de que Masayoshi es millonario, su vida no es sencilla. Ser el responsable de administrar montañas de dinero no lo exime de dar la cara a sus clientes que han depositado su confianza para hacerles crecer su dinero. Algunos de sus clientes son bancos, family offices, fondos soberanos de Arabia Saudita, entre otros. Y que al igual que cualquier inversionista, están esperando un regreso de su capital con el mayor rendimiento posible y con una adecuada gestión del riesgo. De ahí que te dejo una pregunta. ¿Crees que sea fácil tomar la responsabilidad de administrar fondos del orden de 150 mil millones de dólares y hacerlo de manera apropiada? La frase de la semana. Creo que la inteligencia artificial será nuestra compañera. Si la usamos incorrectamente, será un riesgo. Si la usamos bien, puede ser nuestra socia. Masayoshi Son. Gracias por ver este video. Recuerda que tengo uno nuevo cada semana. Tu participación es muy importante. Así que comenta, dale me gusta y comparte. Y si no te has suscrito, es un buen momento para hacerlo. Si quieres profundizar sobre finanzas personales e inversiones, visita mi sitio, mauriciodemedina.com Nos vemos en el siguiente video. Aprende, ahorra e invierte.